Anoche la vienda va a lladar, la vienda va a lladar, zapatos del que, al ver no mover esa cadera, mover esa cadera, ya me lo moré. La vienda va a lladar, ya me lo moré. La vienda va a lladar, ya me lo moré. La vienda va a lladar, ya me lo moré. La vienda va a lladar, ya me lo moré. La vienda va a lladar, ya me lo moré. La vienda va a lladar, ya me lo moré. La vienda va a lladar, ya me lo moré. La vienda va a lladar. La vienda va a lladar.